Buenas noches, hoy nos encontramos en casa de la señora familia Marquillo Riesco, ¿no? Riesco, estamos en su casita que vamos a preparar una rica cazuela con, ¿cómo se llama ese pecado? Albacora y camarón, me escucho bien, me escucho bien, entonces aquí tenemos los ingredientes, tenemos el marmín, mi amiga hierbita, un camarón, y tomate, cebolla, perfecto, vamos a empezar, vamos a preparar, vamos a hacer primero, Ya lo ven, ya lo venció, ¿no? Si, pero él ya está pelado. Rállelo. Señor, va a ver que se va a hacer esto. Aquí, una parte. Ya. Está en la mano. Esto es complicado, no se crean que es un parque. Pero cuidado, se vaya a rayar los dedos y va a salir. Ahora la ocupo yo, usted, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, mi señora Calarreco. Yo, 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 yo. Para ti, yo. Ahí se la va a hacer. Bueno, cuéntenos un poco, señora, porque usted se enteré que tenía también un comedor, ¿verdad? Tengo una picanteía. ¿Tiene? Sí. ¿En dónde? ¿En qué parte? En la ría Valencia. ¿Qué? Frente al día. ¿Frente al día? Sí. Ah, así hay alguna persona aquí que ya se ha querido comer. ¿Y qué te trae a ti? ¿Qué tiene ahí? Esto, con cebollado. Con cebollado, almuerzo, bolones. ¿Y cómo va a estar aquí? ¿También haces desayunas? Sí. ¿Con bolones? Con bolones. Lo que reciban, lo que reciban, lo que reciban, lo que reciban, huevo, con panchito. ¿Ah, ya? No, no, no. ¿Ya tenemos uno? Sí. Bueno, como vamos a meter pocos, me va a ver. Sí, sí, sí. Usted lo va indicando. Ya le digo yo. Es la primera vez de mi vida que hago este tipo de pesudas. Mis pesudas en España son diferentes. Las pesudas de pescado, por ejemplo, es muy diferentes en España. No hay nada de verde, nadie de vista. Sí, mucho pescado. Es decir, no tanto. Es decir, se lo veo como complicado. Ya. Como tiempo, ¿no? Fácil, fácil y bien deliciosa. No, usted no está acostumbrado. No tengo nada de hacer. Bueno, ¿qué vas a comentar? ¿Qué tenemos comentarios? No sé de dónde estamos, qué sorteamos, qué productos hacemos. Sí. La señora Fidel Sparce de Quevedo dice bien autónomo. Emilio Josué Leal dice, hola, Alfonso, saludos desde San Carlos de Misiones. Día Sánchez dice, hola, ¿cómo está, don Alfonso? Emilio Josué Leal, cuidado, se raya los dedos. ¿Verdad? Ya. No, si cuidado los dedos, estoy con cuidado los dedos. No se crea que la señora aquí me está mandando que aquí. Para mí todo esto es nuevo, ¿eh? No rayar el verde, porque yo he rayado el verde, pero... Pero bueno, me estoy escuchando yo mismo, ¿eh? Y esto es como gestor. ¿Pasa que el sonido está mal? Sí. Sí. ¿Pasa que el sonido está mal? Sí. ¿Qué cámara? Sí. 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 Bueno, en fin. Tenemos unos problemas... A mí me tendrían que explicar, por ejemplo, ¿por qué le meten tanta hierbita a la comida? Si le gusta gusto. No, le da más sabor. Es como si yo todo le poniera ajo. Bueno, más o menos así, ¿o no? Claro. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Tengo a mí que yo me como la comida de pollo. Ya no me la compongo. Pero si voy a comer, por ejemplo... Una... Un cebo de pollo. Por ejemplo. ¿Ya? Y me ponen la hierbita. Ahí me matan. Ya. Pero es que... ¿Ustedes tienen mucha hierbita? ¿Tienes poca hierbita? ¿Tienes poca hierbita? Pero luego me critican. ¿Tienes poca hierbita? No. ¿Tienes poca hierbita? No. ¿Tienes poca hierbita? Hay que tener poca hierbita. Hay que tener poca hierbita. ¿Tienes poca hierbita? No es poca hierbita. ¿Tienes poca hierbita? Ya tenemos los... Los verdes. Ya. ¿Aquí picad uno de los últimos? A ver. Ya, vamos. A ver. Usted lo va aquí... Lo va a... A mi lado. Aquí lo pongo. Sí, ahí lo pone. ¿Tienes poca hierbita? Ahí pongo la pimienta. ¿Tienes poca? Sí. Comino. Mucha o poca. Sí, poquita nomás. El ajo tiene que meterlo también, por favor. A la pierna. Sí. Todo esto se hace... ¿Tú eres un tono de poca hierbita? ¿Tienes poca hierbita? Aquí hay sal. Ahí tenemos. Lo estaba primero reaccionado. ¿Tienes poca hierbita? No, no, no. ¿Tienes poca hierbita? Sí, ahí. Aquí. Aquí hay salado. Aquí. ¿Qué más? Eh... Bueno, el ajo... ¿El ajo lo va a hacer? Sí, hasta el ajo. Sí, hasta el ajo. ¿Puede con el ajo? Sí, ya. Sí, ya. ¿Ajo macho o ajo hembra? Macho, porque macho es más rico. Sí, eso sí es mejor. Sí, me voy a hacer algo macho. Alfonso, hagan un poquito más alto porque no se escucha. Ya, perfecto. Yo le hablaré un poco más alto que tiene más. Más voz. No. Le hemos echado pimienta, sal y... Comina, ajo de todo. Ajo le vamos a meter. Comino sí ya le hemos metido. Ah. Y esto lo amasamos bien amasado, ¿verdad? Sí, se cortó. Bien mezclado. ¿Cacho también lo tenemos que meter? No, sí, pero para hacer la mezcla que hay. Ay. No hay maní. ¿Ya ahorita? Sí. Se puede mezclar y ahí le hecha agua. No hay maní. Ah, ahora me he hecho que yo te soy un placer para mi. No hay maní. No hay maní. Ah, así también. Por la. Pócame también el caldo que tengo aquí, de maní. No. Ya. Perfecto. El achote todavía no? Sí, el achote. No, todavía no. Este se lo pone agüita, se lo resuelve ya. Se lo pone a cocinar. Mide bien. Mide bien. Usted va a comer de mis manos, ¿verdad? Así es. Esta agüita se mete, vea. Lo ves, ¿no? Para que vaya difícil, porque ya hay que llevarlo. Vea. Ahora es mucho más fácil. Antes se hacía pastoso. Pero ahorita. Pucha acá. Me iba a comer por antes. Está muy bien vendido. Ah, eso. Si viene a ver a su can, es un sabor especial a la hierbita. Sí, pero está muy bien. Sabor especial. Pues como es especial, no todo el mundo gusta. Entonces, eso es como el ajo, la cebolla. Como hay gente que dice, hagan un encebollado sin cebolla. Un encebollado. No es lo mismo sin cebolla. Es el marillo. Es el marillo, no. No estamos listos. Emilio, suele al, la hierbita es muy rico. Ya. Y Gabriel dice que le pongas la hierbita. Sin hierbita no. No está suena. Ya está suena. Ya. 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 No, no, no. Ah, sí. Tiene que ponerle la hierbita. Ya tenemos el ajo aquí. Ya, el achote. Eso. Mira, lo ve grabando. Mira, para coger color. Ahí está lo que hace. Ya. El achote le hace coger calor. El color. No sabor, ¿verdad? No, ese es para el color. Ah. Así es. Bueno, ahí se pone a cocinar. Ya se pone a cocinar ahí. Ya, póngale a cocinar. ¿Dónde lo ponemos? Porque no tenemos la mía. Sí, lo repitemos de esta olla que tiene que poner aquí. Ustedes vayan pensando la pregunta, ¿verdad? No solo miren, también piensen. Porque aquí está Fabián que no piensa en nada. Ya. Gabriel Fernández dice, a Alfon le gusta mucho la hierbita. Gabriel. Acá, ya. ¿La voy a cocinar? Ya, sí. No, aquí nada más. Perfecto. Perfecto. ¿Quieres poner más fuego lento o fuego rápido? Fuego rápido. Para que no tienes que revolverla. Mira, José. ¿Ves la llama? Fuego rápido. Sí. Mire. Tenemos esta cajera llena de agua caliente. Sí. Es fácil. Vaya, pues, es una medida que no va a cocinar. Ah, ya. Pues ya va, se va a cocinar. Sí. Así es. ¿Y en qué tiempo sacaremos esto de acá? Cuando ya se vea que esté bien. ¿En comparto? Sí. Ya perfecto. ¿El agua no lo hemos metido? Sí, ya. Sí, ya. Ah, ya. ¿Usted se dio cuenta o no se dio cuenta? No. No se dio cuenta, eh. Ahí me voy a poner un poquito más de acuerdo. Tengo que ver. Está medio pálido. Aquí no hay que ser como yo, blanquito. Aquí es más negrito. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. La liga está ganada, como dicen, ¿no? Sí. Sí. Aquí lo vamos a poner. ¿Ya se pueden poner? Sí, 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 ahí para que yo va a cocinar. Pero no pico yo. Ahí. Ahí. Ahí vamos un poco el agua, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Y cuándo picamos la cebolla y pimiento y todo? Ah, para el fruto. Claro. Uy, no, bueno, ya, ahí les tenemos. Aquí está. Desde que vaya cocinarlo. ¿Ya? ¿Y qué pico yo? Sí, no, pico sí, pico, está lluviento. Ivana Viles, saludos ingeniero Alfonso desde San Sancos. Cristófero Villarés, excelente ingeniero al costecido, me consta lo excelente que cocina. Felicitaciones y bendiciones. Hoy estoy aprendiendo una cosa que me he hecho en mi vida. Me estaré enseñando a hacer una cazuela de... ¿De qué se va a hacer esto? Ah, no, está el agua aquí, señora. ¿De aquí, por favor? Esto para poner aquí. Bueno, las preguntas ya las tenemos casi listas, Alfonso. Ah, bueno, pero está la vida. Y yo lo pico. ¿Y el ajo también lo pico? Lógico, así es. Me pone aquí para esperar. Este cuchillo corta como una cosa que me decía, no voy a ir aquí. Y eso se ha tenido aquí ya. Yo debería revolver, porque yo voy a comer de estos malos. Ya, pero usted puede revolver, sí. Porque si no ayuda, ¿cómo va a comer? Vamos a ver, vamos a ver aquí. Picadito, bien picadito. Hoy veo que me está siguiendo mucha gente de San Carlos. Ah, sí, porque todo el mundo es San Carlos, aquí es San Carlos, pero Andrés, Fernández, Quevedo. Quevedo todavía no escucho nada. Sonia, ¿hay alguien de Quevedo, de Manaví? Aquí es la ciudad de la señora. Porque hay pobres, ¿de qué pobres de Manaví? Salido Romero, saludos de don Alfonso. ¿De dónde? ¿Quién? ¿De qué parte nos despiden? ¿De qué parte? ¿Quién de don Alfonso? De ver. ¿Aca, por si medio? Hoy encuentro a faltar la esperanza, que la próxima... En 15 días le damos la esperanza, ¿verdad? No, Eva, saludos Alfonso. Haciendo unas ricas de empanada. Yo lo único que me liga aquí es el sofrito. El sofrito sí, que lleva casi todo, lleva sofrito. Señora, ¿usted por qué le mete la cebolla colorada en vez de la perla? Cuéntenme. Porque es que la masa roja. ¿Quién tiene más gusto la cebolla? Sí. Pero es perla para más que se... Y una vez... Y yo te he dicho, perdón, que es perla. Y me dijeron que quedaba más rica que quedaba de fiesta. También, amigo. Carina Martillo, saludos de Celente, Sazón de Mayo, Riasco, saludos de Ibarra. ¿Ibarra? Sí. También de San Carlos, de aquí Villamar, te saluda. Te saluda. Y es de Ibarra, la ciudad. Ivanka, ¿verdad? Bueno, sonidos, no sabes que la ciudadana. Ibarra. Claro, es que está muy lejos, Marilla, está muy lejos. Ahí moviendo. Este cuchillo no corta mucho, señora. Por otro día me ha llegado uno, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Y cuál tiene? Este gato, ¿qué tiene? Tengo uno que me corta como mis dedos. Es decir, mis dedos no cortan y todos los cortamos igual, ¿eh? No me grabes que estoy llorando ahorita. No, no, ya se lo quise. No se crean que me han pegado ni nada en esa familia, ¿eh? No se lo crean. ¿No se que la cebolla? A medida que va picando se le pone al tiempo del agua. Mi nombre, el cordán, se ve que va a estar delicioso, buen provecho. Gracias, ya vamos a sortear algunas. ¿Verdad que sí, señora? Así es. Vamos a sortear. Uno, dos, tres. Aquí no saben ni ustedes el trabajo que tengo en picar esto. Esta señora, no sé si no me puede ver o qué, ¿eh? Pero me ha dado el peor cuchillo que había. Pero estamos intentándolo, ¿eh? No pasa nada. ¡A eso! Bueno, entre hombres no se entendemos. Está bien. Ollita. Aquí nos queda el pimentito para rallarlo. El pimentito. Esto sí lo escuchan, ¿no? Esto lo escuchan, ¿no? ¡Ay, eso se escucha! ¡Eso! Porque ahí está el vecindario y se va a enterar de que está cocinando. Claro, porque nos tienen que ver, tienen que ver. Que los vecinos, también como usted nos pidió que querían que fuéramos a su casa a cocinar, también tienen que venir... Perdón, el piquito, eso me escuchan. Sí, dice. No se escucha bien que se saque la mascarilla de Génesis a público. Perfecto. Ahora me voy a escuchar mejor, mira. Cualquier persona que quiera que vayamos a su casa a cocinar y me quiera enseñar esos ricos platos ecuatorianos. Por ejemplo, a mí me gustaría ver cómo ustedes preparan la guatita. Que alguien me invita a su casa para hacer una rica guatita. ¿Se cocina la guatita por la noche? Sí. ¿Sí? ¿También? Pues perfecto. ¿Aquí qué le ponemos? ¿Aceite, señora? Aceite, un poquito de hecho aquí, ¿ya? Ya, perfecto. Esto es el aceite. ¿Por qué? Saludos a Fernando Guerrero. ¿No? Un poquito. Alfon, saludos a Fernando Guerrero. Dice, saludos cordiales para Alfonso. Y su equipo desde José Labore. A ver, a ver, señora Puebla. Sí, por eso me iba a poner Alfonso. Si ponga eso, pues ya me resultó porque puso mucha gente. A ver, ahora un poquito de pimienta que está ahí. Sí, está aquí. Un poco de pimienta. Sal. Sal. Salita. Salita. Y comino aquí, ¿no? ¿Ves? Ahí no más. Ya, perfecto. Vamos a dar. Ahí. Sí, sí. Pero todavía no pierde. Esto ya está compactado. Fíjense cómo ya va compactando. ¿Ves? Ya está moroso. Ya me dijo, sué, va a salir una deliciosa pastuela. Claro. Tiene buena pinta. Recordamos que estamos en la casa de la familia Martillo Riasgo. Riasgo, Riasgo. No me iba a salir ese apellido, ¿no? Riasgo. Hoy vas a probar también esa pastuela, ¿no? Aquí está escondida aquí detrás, de momento. Es que perdonaste. La pinta me ha hecho. Mira cómo queda compactado esto. Mira, José. Para que vean ustedes cómo está quedando esto. No. A ver, Marilla. La parte del Marilla. No, Marilla lo he puesto. No. Sí. Sí, pero un poquito aquí no hay nada más. Claro. Hasta la febrita. Mira, aquí está. Aquí el sofrito. Ahí, ¿qué está haciendo? ¿Picando qué? Un maní. Ah, está picando maní con agua. Perdón. Eso, a ver. No sé si es un maní. Oye, el sofrito desprende en la lorcita. Y la hierbita con la final. ¿Dónde? Ahí. ¿Ya lo voy a meter ahí? Claro. ¿Me va a trobar el sofrito? No. Lleosito lindo ya. Señora María Díaz, pues le saluda Jan de Imena, desde Ibarra. Miren, desde Ibarra. Es la familia suya. Sí. Uy. Mira, mira, mira. Por aquí tenemos a Edith Enrique. Saludos a Alfonso. Qué rico. Que Dios te bendiga. Valor de Dios. Pica la hierbita. No, yo no. No, no, no. Esa no la pica la señora. La hierbita no. No, no, no. No me vengan. Yo la pico y usted la ponen. Uy, Diosito linda. No, no, no. Ahora me te dan tan querido. Toda esta hierbita. Toda esta hierbita le va a poner en ahí. Estas tres patas me matan. Esto. Puede ser rico por ustedes, pero para mí. ¿Qué pasa? Que la clara que te hace la mala estoma. Sí. Eso sí. ¿Qué pasa? Es tan fuerte. Mira, mira. El sabor de este es muy fuerte. Esto le significa a los muertos. Si alguien tiene COVID, que le meta esta hierbita y revive. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí. Te vas poniendo agua, ¿no? Mira, pongamos como estaba ahí y ahí se puede hacer un muerto. Ah, claro. Aquí los bollos de pescado también, ¿verdad? Sí, de pescado, de roce. De bollo, de caldo. Un saludo, Jessica Molina, la China. China, ¿cómo estás? Buenas noches. Nadie quería saber nada, como preparábamos, ni nada. Nos invita a hacer un rico guajita, como lo querían. Nos venían. Emili Granja, saludos a Don Alcon, que Dios lo bendiga. ¿Qué tal, Emili? ¿Cómo estás? Saluda a toda la gente que vedeña, la de San Carlos, la Esperanza, San Camilo. De aquí mismo, de la parroquia de Venus, que estamos en la parroquia de Venus, que no me lo he dicho. Mira, que me han puesto un montón de tiempo. Sí, todo el mundo concuerda en que el cilantro hay que poner así. Sí, todo el mundo concuerda, menos yo. ¿Así? Jessica Molina, buenas noches a todos. A ver cómo queda ese platillo. Éxito. Sí, vámonos a sortear, Jessica, vámonos a sortear. Alma, Karina, delicioso. Alma. ¿Estás con pepe o sin pepe? Comenta, comenta. Comenta ahí. Marquitos dice que no te olvides de poner la hierbita. Marquitos Molina. No, ya. Dile que la próxima vez que venga a tomar un cappuccino, le haré un cappuccino con hierbita. A ver qué gusto tiene. Ya que la hierbita es buena para todo, pues vamos a poner un cappuccino con hierbita. Leonardo Mora Matías, eh, pero qué pasa, vecino. ¿Quién? Leonardo Mora Matías. Ah, ya. De los Moras. Mi vecino, sí. ¿Ponemos más agua aquí o no? Eh, Marra, sí, no. Póngale ahí. La mitad ya la pongo acá. Ah, sí. Marta Belén se alegraba mucho de que estés preparando platos de dejado. Claro, porque... A ver, yo plato europeo vi que cocinaba, cocinaba, pero nadie los hacía. Está bien ver lo que hace el espagueti de la carbonara, la bolonesa, hamburguesas, paellas, tortillas de patatas, frintadas, lo que sea. Pero ya, viendo desde mi casa también, y como todavía hay mucha gente que dice que no me conoce, que no me ha visto, pues qué mejor que ir a cocinar dentro de su casa para que me conozcan todos. Gracias. Mi querida vecina Diana Cedeño dice que qué delicia. Participa, Diana. Para, a ver si te toca un cariño. Sí, vamos a ver la pregunta que hacéis ustedes. En Miguel Josué Leal va quedando exquisito. Sí, sí. ¿Ya le pongo todo? Carina Martillo, saludos a Marilu y a Sesto. Perfecto. Fíjense que le he echado toda la hierbita, eh. Algo, Carina. Saludos a la doña de la camarón. ¿Le ponemos ya? Sí. ¿Me puede? ¿Le ponen S o de acá? ¿Cuál le ponemos? De los dos, póngale por acá. ¿Todo? ¿Puedo poner un poco? No, un poco nomás. Pues tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esto. Lo ponemos acá. Lo ponemos por acá. ¿Están limpios, eh? ¿Están limpios, eh? Le hemos explicado la tripa, todo bien. No, para que lo sepan también nuestros seguidores. Ya es suficiente, ¿no? Ya, el camarón, este pescado. Hay que sacarle una capita del pescado. ¿Este de aquí? Sí. ¿Y que se... así? Sí. Ah. ¿Así? Póngale ahí, sí. ¿Enterito? Sí. ¿Entero? ¿Ya? ¿Ponemos más? Más, sí. ¿Sí? ¿Entero? Sí. Ya. Ya. Aquí se revuelve todo para que se coche. Diana Cegreño dice que tenemos que llevarle uno a su casa, pero tiene que participar a ver si le toca. Claro. Entonces, bueno, tenemos que hacer las preguntas, Alfonso. Sí, dale. Dale de una. Dale de una a las preguntas, Sónica. Ya. La primera pregunta es, ¿cuántas mascotas tiene en su casa Alfonso Teixido? ¡Uuuuuh! Ahora, ahora, Judith, no contestes tú. Ni Doménica ni Duvalo tampoco. Bueno, vayan probando a ver si aciertan la respuesta. Vayan probando, vayan probando. Por aquí dicen cuatro, cuatro no, cuatro no. Es la guarda, eh, las que tengo ahorita. Cuatro no, Diana. No, Emi. Cuatro no, dos no, tampoco. Pues me ha dicho eso. ¿Sí? ¿Una? Ya aquí Villamar dice seis, no, no son seis, Emilio, Josué, cinco, no. No, me preocupo. Más, tengo más. Más. Hombre, si contamos la de Tecnoblox, sí. No, no, eso no, mi casa es de ti. Claro. ¿Lo vamos de acá? Bendiciones desde el esquí 24. Regalo un poquito, estoy embarazada. Me vayan poco, se me va a vivir. Gracias a los cubos. Yo creo que Tomarín tiene que ver lo que yo. Dile que apunte por interno del número para que nos venga y a ver qué prato me va a enseñar a preparar. Por supuesto, el sofrito, el pescadito, el verde, el maní y el hachuelo. Está diciendo mucho, 15, 20 mascotas, no, no, son muchas menos. No lo digas, 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 no lo digas. A ver, pruebe que yo tengo más de la mano. A ver, pruebe que yo tengo más de la mano. A ver, así se prueba ahí. O si no, acá... A ver, pruebe que yo tengo más de la mano. A ver, pruebe que yo tengo más de la mano. A ver, pruebe que yo tengo más de la mano. Exacto. Entonces, Emily, contáctame a mi teléfono por interno. Ahí, te lo pongo. ¿Qué es la mano? No, 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 no. ¿Quién fue primero? Lo pongo a gallina. Cuando tratamos, le llevaremos a tratar. Claro. ¿Qué ingredientes hemos utilizado para hacer la cazuela? Una pregunta que tengo yo. Usted me ha hecho echar el camarón crudo, que cuando todo casi está hecho. ¿No sería haber cocinado antes un poco el camarón para luego echarlo en la cocina? No, para que coja gusto, ¿viste? Ah, ya. También lo puede hacer, se teco el pescado y le hace la masa y le pongo. Ahora ya estaríamos, ¿no? Sí. Ya, ya está. No, 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 no. No hay que conservarlo un poco más. Sí, hay que conservarlo. Y luego, como tenemos... Ya, ya tenemos terminada. Porque fíjense acá que ella y la señora ya... Ya no, ahí está, Penedicto. Ella le pone hojas de verde. ¿Por qué ahora hojas de verde? Sí, sí, pero yo no encuentro estas hojas de barro por aquí ni con la palma. A ver, ahora para que vean que yo, por ejemplo, que tengo vitro de cerámica, no puedo hacer eso. Porque la vitro no se puede hacer con ollas de barro. Entonces siempre la cocina, lo más rico siempre es con el grasa. Y si pudiéramos todavía hacerlo con carbón, estaría mucho más rico. ¿Verdad? Eso siempre digo yo. Antes, las cosas algunas, las mejoras. Algo que repetimos la pregunta de qué ingredientes tiene la cazuela de pescado. Perfecto. Y en acierte, le damos otro plato. Ya está, ¿ve? Ya tenemos terminado todo. Falta que contesten. Y hay otra pregunta a hacer. Habla ya. La otra pregunta es... ¿Cómo se llama la familia que nos ha cogido en su casa para cocinar? Mira qué fácil. Este sí es fácil. Por su permiso, cojo un poquito de agua. Sí, sí, me lo hago. A mí me pensé a contestar. ¿Qué es lo que se llama la familia que nos ha cogido en su casa para cocinar? Ah, eso está bien. Eso está bien. Claro, bien, bien. Planificación. Planificación. El primer punto. Organización. Segundo punto. Y el tercero y más importante. La colaboración de todos. Porque una persona no arregla a la ciudad, pero entre todos, sí. Pero esos son los tres ingredientes principales. Bueno, por aquí ya tenemos una contestación. Vamos, Catalina. Diana Cedeño es la primera que ha contestado. Verde, camarones, pescado, albacora, ajo, pimiento y verde. Así que es la ganadora del platito. Sí, está bien. Le faltó el maní, el aceite, la sal y todo eso, pero está bien. Ganó. Ah, es verdad, falta ganar. Ah, claro, falta. Pero ya está. Como no has dado ganadora, no te he ganado. No te hago quedar mal. Díganos. Vamos a ver. En qué familia nos encontramos aquí. En qué casa. De la parroquia bien nos encontramos aquí. A ver, a ver. La casa de la parroquia. Empieza por, no sé. Yo no me acuerdo. La casa de la parroquia. Ese apellido de... Todo eso. Eso no va a ser. Eso no va a ser. El maní sí tiene que echar. Bueno, es igual que un bollo sin maní, como ustedes una hierbita. Ustedes van a comer de esta, ¿no? De esa. Sí, porque esto no tiene hierbita. Eso. Ahí mi pana en el lado, ¿eh? Eso es. Futuro concejal de que veo por no echar y en mí. Eduardo Hernández te dice buenas noches. Y Serina. Buenas noches. Ya, por aquí hay una contestación. Verónica Ayona Aguilera que dice familia... Martillo Viasco. Premio, tercero, final, finalista. Qué bueno. Ya tenemos los tres platos regalados. Este es de camarón y si ya te mueran. Este camarón es para la decoración de su plato. ¡Ah! Mira, el secreto. Yo pensaba que echaba hierbita y esas cosas por encima. No. Es el camarón. Pelucón, ¿eh? ¡Ya! Está bien, está bien. Perfecto, pues. Sin nada más. Ha sido un placer, señora, hacer este directo con usted en su casa. Gracias por invitarnos. Venga para acá. Que no hay nada más en la familia. Los perros tampoco. Vengan para acá. Ha sido un placer por el invito, por enseñarme a hacer cajuelas. Gracias. Que de verdad, fácil, sencillo. Sé que me tocará prepararlo porque sí. Me están mirando mal ya. Ya aprendí. Ya aprendí. Vamos a hacer... Pero con alguien hierbita porque si no me van a liquidar bien. Ya, ya voy a hacer con hierbita. No se preocupe. Sí, 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 sí. Es con hierbita. Ya voy a hacer con hierbita. Ya voy a hacer con hierbita. Ya voy a hacer con hierbita. Ya. Muy bien, gracias a todos. Nos despedimos hasta dentro de 15 días que vamos a estar en la esperanza haciendo ricas. Voyos. Voyos. Ricos bollos en la esperanza. En casa de... Rizo, ¿no? Son los rizos. ¿Qué aparecen de Rizo son? Arianna. Pero está muy bien. Ven aquí, Arianna, ven. Ven, ven. Mira a esa niña también que va a probar de mis manos. Ven acá. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! Porque yo soy amigo. ¿Ve? Ellos me miren, que me asustan. Vaya, vaya. Ves. Una, dos y tres. Viva. Viva. Adiós. Díganle adiós. Adiós. Mire que soy muy guapo. Mire que es muy guapo. Eso. Cristia Martínez, en la casa de Cristia Martínez. Eso. Casa de Cristia Martínez. Muy bien. Muchas gracias a todos. Vamos. Y hasta la próxima. Que yo voy a probar estas delicias. Escriban a Sonia para llevar los platitos. ¿Ya? Un placer. Bueno.